¿Qué onda Rafa? ¿Cómo estás? Me dijeron que hasta que saliera el lobo. Así que yo cumplí las órdenes. Yo creo que todo por eso se estábamos riendo por acá. Bueno Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo está esta experiencia que nos has traído el día de hoy? Bueno, es el disco, no el último espero, pero sí el más reciente que hemos podido hacer. Y de lo que estamos hablando es precisamente de que esta es una experiencia en vivo que estamos promoviendo y se llevó a cabo durante los conciertos que hicimos el año pasado para promover el álbum anterior que se llamaba Entre Ceras y sus Raíces. Los conciertos los grabamos, recopilamos algunos temas y los pusimos todos juntos en este disco. ¿Los conciertos que salen ahí son en un solo lugar o viene una canción de un concierto de aquí? Exactamente, así como lo acabas de plantear es como lo hicimos, ¿no? Porque no es... Sí grabamos todos los conciertos, ¿no? Que fueron conciertos enteros, ¿no? Pero de lo que se trató es de poder alcanzar, más bien tomar los mejores temas, ¿no? Que teníamos de cada uno de ellos y hacer un disco, pues, con los... Con los que en algún momento pensamos eran los que la gente esperaba escuchar en un álbum en vivo, ¿no? Además de que sí se grabaron en lugares como La Luna, como el 225, conciertos privados que hicimos también en empresas como Concisa, ¿no? Entonces, eh... Pero el concierto se desarrolla en el disco como que si fuera uno solo, ¿no? ¿Esa canción que estamos oyendo o qué onda? Esa canción... Ah, ok. Esa canción se llama Y si vuelve. Esa canción fue una de las... Que... De la... Bueno, de hecho fue la punta de lanza del álbum Entre Cera y Sus Raíces que, pues, este... Para sorpresa de nosotros llegó a número uno en varias radios. Y... Eh... No en la pulsa. No, pero no me digas que ya no estoy allí, ¿vale? Ah, bueno, entonces... Este... Pero... Eh... Si funcionó bastante bien, ¿no? Y, pues, era obvio incluirla en los conciertos que estábamos... O sea, tu disco llenó las expectativas. Pues, este... ¿Cuál? ¿Esta o el anterior? No, el anterior. Pues sobrepasó las expectativas, fíjate, porque el anterior... Eh... Fue algo que nos abrió las puertas inclusive... Eh... Digamos internacionalmente, entre comillas, ¿no? Porque... En el género que nosotros nos desenvolvemos, que es el rock progresivo... Eh... La comunidad... Internacional... Pues, este... Ha reconocido al álbum como, pues... Bastante bueno, ¿no? Entonces, eso es... Bueno para nosotros, bueno para El Salvador y bueno para el género. Ahora, por acá veo yo... Eh... Esa es una recopilación, no solo también del último disco, sino que también es como una recopilación de éxito, ¿no? Sí. Por ejemplo, veo canciones como Marte, que es una canción ya un poquito de... de tiempo atrás, ¿no? Sí, bueno mira, lo que pasa es que es obvio, eh... que... Bueno, cuando nos presentamos en concierto, pues, o sea... Presentamos material desde el primero que en algún momento hemos hecho hasta... Claro, lo que la gente quiere oír. Exacto, ¿no? O sea, eso significa que... Eso significa que... OVNI todavía, todavía existe, o sea, OVNI todavía sigue como grupo. Pues sí, eh... OVNI, en realidad, lo que ha pasado es de que... No es un grupo al cual estemos queriendo estar juntos. No. Bueno, no, en la presencia, digamos así... Es que todos ellos trabajan, hombre. Así, eh... Están desocupados. Este... Rafa, yo te tengo una pregunta, una duda que siempre he tenido. Rafa, yo te tengo una pregunta, una duda que siempre he tenido. Rafa, pero para que la Mara sepa, para que la gente sepa, todavía siguen unidos, entonces... Bueno, sí. No se da, no... Lo que pasa es que... Ya no hay muchos conciertos, ya... Sí. Porque tenemos bastante... Ya no se dan, como dicen, mucho color. Eh... No, en realidad, pues a esta altura del partido, ya los conciertos vienen a ser algo necesario. Pues, o sea, es algo que hacemos solo los que tenemos que hacer y ya. Lo que hace la edad, ya. Entonces... No, pero, 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 bueno, peor es no hacer nada. Sí, sí, sí. Mira, Rafa, ¿por qué OVNI? ¿Vos me puedes contar eso? Porque es algo fuera de este mundo. No. No, en realidad, este... OVNI no fue una ocurrencia de ninguno de los del grupo, ¿no? Fue algo que... ¿Cómo nació OVNI? Eh... Mira, el nombre específicamente lo propuso un amigo de la banda, ¿no? Eh... Nosotros en ese momento, que era como en el 82, estábamos... Haciendo, iba yo. Eh... Estábamos haciendo música como hablando de cosas... Eh... Hablábamos de temas como Nazca, ¿no? Por las líneas que se tienen. Hablábamos de temas futuristas, eh... 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 Androides, eh... No sé. De alguna manera estábamos tocando toda esa clase de temas en la... Era así como... Como misterioso, como... Ah... Futurístico... Galáctico... Pues, qué sé yo. Y la... La inquietud de este... De este chero, en ese entonces, señor ahora, eh... Eh... Puede que él tenía esta idea de que este nombre sería bien interesante para cualquier grupo, ¿no? Así que nos lo sugirió y pues nosotros lo adoptamos, eh... Pues, porque tiene mucha significación, pues... Dentro y fuera de lo que el nombre significa, ¿no? Es... O sea, es futurismo. Rafa, ¿y este disco ya está a la venta o qué onda? Exactamente, sí, ya está a la venta. Está en tiendas como... ¿Puedo mencionar tiendas acá? Eh... La música, la gente que quiere conseguir los discos anteriores de OVNI, ¿los puedes conseguir en el mismo lugar o ya lo sacaron y se acabaron? No, ahorita sí hemos tratado de aprovechar el lanzamiento de este álbum para poder, este... Promover los anteriores, ¿no? Eh... Los álbumes anteriores... ¿Cuántos son los anteriores? Eh... Son dos discos más. O sea, como CD, pues son dos discos. Álbumes hay más, pero fueron a nivel cassette y a nivel informal, por digámoslo así. Correcto. Eh, Rafa, entiendo que ustedes se dieron una pausa musical. Eh... ¿Hubo un tiempo que ustedes como que desaparecieron? ¿A qué se le dio esta pausa que se dio? Bueno, es lo que... Lo que le mencionaba a... Acercamiento transversal. ¿Qué quiere decir, Dolly? Eh... No, no, no me entendiste o sé. Bueno... No, no lo entendió. Él dice que sí, por no quedar de ignorante. Bueno, el... ¿Qué? ¿Y si entendí, si entendí? ¿Ustedes dos sean ignorantes? Bueno, explícame a mí porque sí, no entendí nada. Lo que pasa es que el movimiento de la cámara, cuando se está haciendo transversalmente, es un... Dolly, ¿no? Entonces... ¿Dolly es eso? ¿Dolly es eso? ¿Dolly es lo de abajo? Bueno, la cuestión es de que... Eh... Nos dimos un... Era... Referente también a la pregunta, como mencionaba Dolly, eh... De que... Ya no es una cuestión tampoco de estar queriendo hacer algo todos los días, pues. O sea, si llegamos al momento, como fue en el 95, de no querer hacer nada ahorita juntos, pues no lo hacemos, ¿me entendés? Y sí, fue del 95 al 98, en el cual... Pues cada quien hizo... En ese tiempo, cada quien hizo proyectos individuales, ¿no? Y, pues, este... Nos... Unimos en el 98 para empezar a hacer este álbum, que resultó ser doble. Y en el 2000 lo sacamos. Y, consecuentemente, hemos estado... O sea, que es paja eso de que... Se pelearon y toda la OVNI, que... Mira... No, dijo ya, no. Vámonos todos y se fueron. En realidad, no es cuestión de que... Sí hay peleas. Pues me refiero a que OVNI, en este caso, sí es un grupo bien conflictivo, ¿no? O sea, no... No voy a decir como dicen estos grupos... Bueno, la imagen que proyectan muchos grupos ahora es el hecho de decir que estamos bien, que estamos felices, que gracias a nuestro público, que bla, bla, bla. No, en realidad, o sea, pues la realidad de este grupo llamado OVNI, si es que somos un grupo conflictivo, cada quien tiene sus derechos y obligaciones, ¿no? Y, en un punto, hemos llegado a no soportarnos, pues, a estar hartos unos de los otros y decir, bueno, no, pues, mejor hagamos las cosas cuando realmente queremos hacerlas, pues. O sea, hagamos música cuando nos nazca hacerlas y no porque tenemos que hacerlas. Mira, Rafa, ¿y cómo fue que le nació de hacer esta recopilación? ¿Cómo nació ese disco? Mira, lo que pasa es que este disco también tiene algo de protesta en el aspecto de que es... Una protesta en el aspecto de decir, bueno, lo primero que te preguntan cuando te ven, y en el momento que OVNI estuvo en el lapso, ¿no?, que estábamos mencionando del 95, en lo particular saqué un álbum que se llamó Retratos, ¿no?, y cuando iba a las entrevistas de este álbum, no faltó la pregunta de decir, bueno, ¿y cuándo va a estar OVNI de nuevo?, ¿cuándo van a tocar?, y cuándo todo esto, ¿no? Entonces, este, y es lo primero que te pregunto, ¿no?, ¿cuándo van a tocar? Y, bueno, y siempre que decimos, bueno, mira, acabamos de tocar el sábado pasado, no te enteraste. O sea, a veces la promoción no es la que uno quisiera, pero se trata de hacer la huella que se puede. Pero este álbum de lo que se trata es de que, bueno, la gente que quiere oír a OVNI, y que no ha podido tener la experiencia de estar con nosotros en un concierto, pues que la tengan, ¿no? Y que, bueno, si, que dejen de preguntarnos cuándo vamos a tocar, pues, o sea, que estén pendientes cuándo lo vamos a hacer. Y que, si querés ver, si querés tener un concierto de OVNI, o escuchar a OVNI en concierto, pues ahí está el disco, ¿no? O sea... O sea, que ustedes no están haciendo conciertos nada. No, ahorita no estamos haciendo... O sea, que dieron eso para que digan, dejen de preguntarnos dónde vamos a estar, mejor oíganlo ahí, y eso es OVNI. Exacto. O sea, en realidad yo creo que es la mejor... O sea, esto va a quedar, esto va a quedar para siempre. Pues un concierto, ¿cuántos hemos hecho? Pues algunos han sido memorables, otros no tanto, otros ni se acuerdan, ¿no? Pero esto va a quedar para siempre, pues, o sea, bueno, hasta que se descubran otro formato mejor que el CD, ¿no? Pero la cuestión es de que la experiencia de OVNI en vivo se puede tener ahora cuando querrás. Pues, y pienso que este álbum ya a estas alturas era un álbum obligatorio, pues, o sea, después de la trayectoria que ha tenido este grupo, pues, ya era necesario y justo el que pudiéramos presentar algo así. Y que, pues, aprovechamos los pocos conciertos que dimos el año pasado para poder tener un material presentable. Ok, bueno, muchas gracias Rafa, espero que la mala se pueda, pues, ubicar con OVNI Experiencia para toda la gente que estaba preguntando toda esa onda. Si quieren ver un concierto de OVNI, miren, compren eso. Ahí está, ahí está. Sí, como dice Rafa. Y en el paso de Ribet te vamos a regalar dos CD más adelante. No. Vamos a regalar por teléfono y uno por e-mail. Así que estén pendientes. Esto es OVNI Experiencia. Regresamos después con el plato del día. No se nos juega, eso es buena onda. Gracias Rafa. A ustedes.